Hola, muy buenos días, mi nombre es Hugo Satorre, yo soy bandoneonista. Ustedes se preguntarán qué es esto de mi primer año con el bandoneón. Básicamente es una compilación de un material audiovisual, un material que tiene una sucesión de videos teóricos que van a explicar un poco ciertos elementos relacionados con este instrumento, con el tango, con las técnicas necesarias para tocar el instrumento, que se articulan con un material teórico que está en pdf y a su vez un material práctico de ejercicios. Y a su vez ese material práctico de ejercicios se articula con videos donde estoy yo tocando para que eventualmente puedan escuchar y ver como referencia cómo pueden llegar a sonar esos arreglos. ¿Cómo funciona el material? El material es un material que está pensado de manera flexible, que no tiene una lectura lineal, sino que yo pienso que todos tenemos un camino diferente con el fuelle y la idea de compilar, mi idea en este caso fue compilar mucho material y mucha información, muchos conocimientos y ordenarlos de una manera heterodoxa, digamos, que no tenga una lectura donde haya un ejercicio 1, un ejercicio 2, un ejercicio 3 y así hacia el infinito, sino que de alguna manera todos podamos encontrar un camino que nos siente cómodo. Te preguntarás si esto es un método, no, no es un método porque primero no me creo capacitado para ser un método lineal y por otro lado porque creo que tampoco es la forma apropiada para en estos días, en estos años donde todo es inmediato y todo se consigue muy rápido con el teléfono y nuestra concentración de algún modo es un poco más fugaz, es más, es esta forma de organizar la información es mucho más accesible y en algún punto más asimilable. ¿Y por qué esto no es un método tradicional? ¿Por qué tiene una lectura no lineal? Básicamente porque yo creo que un elemento muy importante que hay que tener a la hora de estudiar el fuelle, sobre todo para poder mantener en largo plazo, es la motivación. Yo creo que si todos tocamos motivados, estudiamos más, estudiamos mejor y estudiamos más concentrados. Entonces yo lo que pensé es que creando un material que se adapte a cada una de las personas, hay más posibilidades de que estas personas estudien motivadas. Entonces esto no es un método tradicional, no, no lo es. Entre otras cosas porque también pretende trabajar en base a melodías de la música popular, yo creo que eso ayuda, que colabora con la motivación porque lógicamente si nosotros estudiamos melodías que conozcamos, que podamos mostrarle a un amigo y que las conozca, hacen que estudiamos más motivados y si estudiamos más motivados en general tendemos a estudiar más, no solo más concentrados, sino estudiamos más y si estudiamos más, estamos más tiempo con el bandoneón y si estamos más tiempo con el bandoneón así miramos y enfrentamos más problemas y aprendemos más y avanzamos, que es un poco la idea porque el primer año es un año difícil, es un año donde uno se enfrenta con muchísimos problemas, con la postura, cuál es la forma de tocar, cómo se ve la música, si hay que leer la música, qué es la música, qué es el ritmo. Hay millones de problemas que surgen en el primer año, no sé si millones, pero por lo menos 20, 40, que son difíciles, son escalones que hay que ir avanzando y no son tan fáciles de asimilar. Yo pienso que con música popular todo se hace un poquito más fácil. Música 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 Música